En más hechos, el Banco Central de Reserva presentó los resultados económicos del 2016 y las proyecciones para el próximo año. La periodista Raquel Herrera nos tiene más detalles en el siguiente enlace. Raquel, buenas tardes, te escuchamos. Así es, compañeros, muy buenas tardes. 2.4% creció la economía del país durante 2016, según cifras del Banco Central de Reserva. Entre los sectores que más dinamizaron la economía está el sector agropecuario, según el presidente de la entidad. Escuchemos qué dijo respecto a ese tema. El sector agropecuario con una tasa de 4.6%, le sigue el sector de la industria y la construcción con una tasa de 2.3%, de igual manera el comercio, restaurantes y hoteles. Aunque para las autoridades del Banco Central de Reserva y del gobierno las cifras de crecimiento económico son positivas, las exportaciones e importaciones cayeron durante 2016 en un 4.6% respectivamente. En la demanda externa, las exportaciones e importaciones de bienes, vimos cómo las exportaciones del año 2016 decrecieron menos 4.4%, pero las importaciones cayeron mucho más, menos 6%. La balanza comercial que es la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones fue negativo, menos 7.3%. Las proyecciones de crecimiento económico oscilan en una tasa del 2.3% para 2017. Es necesario y urgente un consenso en la clase política en temas económicos, aseguran las autoridades. Esto para no poner en riesgo las proyecciones que han brindado para 2017. Con esta información, retorno con ustedes al estudio. Por supuesto, más detalles en nuestra siguiente emisión. ¡Gracias!